Hola muy buenas soy Albert y este es mi amigo Pau y hoy vamos a ir a la montaña de Botaray. Hemos encontrado uno ahí en medio de la montaña como podéis ver. Allí en el charco ese hay bichos que ahora os enseñaremos la foto. Hay gente por ahí siguiendo la montaña como nosotros. El tren, el tren. Acabamos de encontrar aquí el paraíso de la sombra, muriéndonos de calor. ¿Qué dices? Acabamos de encontrar aquí como un paraíso de los árboles putico, a vez de catar esto. Os gustará mucho. Ahí hay unas cajas de abejas y hay un cartero que está a dos metros de las abejas avisando que es peligroso. Ahora ya se aprecia más que hay mucha subida. Uh, estoy a casi un metro del suelo. Cuesta un poco subir porque hay muchas piedras que resbalan. Estamos subiendo por la subida. Nunca había visto una piedra tan grande. Nunca había visto una piedra tan grande. ¡Venga, que se lleva la piedra! ¡Que se te pesa el pie! ¡Qué niña! ¡Qué vida extremis! ¡Verdad! ¡Ven, los hickes que van a las aberes! ¡Ven, los hickes que van a las abres! Aquí hay un chico que se le está viendo la pinta. ¿Qué hora es? Hostia, es igual. No... No hace nada. No hace nada. No hace nada. ¿La vito? Yo enseguí mi rabaje picando con piedras. Vale, pues bajamos por aquí a ver si rompes la cama. Vale, vamos. ¿Corriendo? Ahora ya llegamos de verdad. Me falta un petardo. Estamos aquí. Faltan pocos mientras fuera la cumbre. Pero bueno, mira. Ahora sí que sí. Estamos en la esquema de verdad. Mi compañero se está arriesgando el señor Anno. El señor Anno. No hay bandera. Pero hay baron. Pues ya hemos llegado. Y desde aquí arriba se puede ver toda la comarca como podéis ver. Salvo. ¿Vas? Mi compañero quiere bajar corriendo o quiere hacer una locura. Bueno, me voy a matar. Vale, adiós. Se va a caer de una manera muy heavy. ¡Espera! La suerte que ha tenido. competitive. ¡Adiós! Gracias por ver el video